Ahora es el momento del último partido de la noche River, Yulson Lois River, Yulson Lois River, Yulson Lois El conjunto millonario Impresionante recepción Para River Para el equipo de Pasarela Y la vuelta River de Ariel Ortega Del burrito En el día del niño Ortega cumple el sueño del pibe Regresar al club de sus amores Después de esos goles con la camiseta De Newell's, de esos gestos Diciendo que la pongan, que la pongan Está otra vez Con la número 7 de sus comienzos Ariel Ortega en River La imagen de Pasarela El técnico de River La voz cantante en el conjunto de Newell's Se viene Newell's a la cancha Se va a presentar en Estadio Bonumental Encabezaba Germán Señoras y señores Y ya está Newell's Está el conjunto rosarino En la cancha de River Y esta recepción Para el equipo de Pompido Va a mover Newell's a la vez de Rosario River Newell's Títulos En el conjunto millonario Marcelo Benedetto Se quedó afuera del partido Gonzalo Higuaín Por una distensión Hoy cumple 30 años Federico Domínguez Viene buscando la pelota Peralta Metiendo sobre el área Envío pasado El cabezazo Por arriba del travesaño En el comienzo del partido Ha llegado Dio Bolsabez de Rosario Llegó con un profundo desborde Adrián Peralta Aquí cambia la velocidad Supera a Lucin Con pasmosa facilidad Y manda un centro colgado Libre de marcas Aparece Colace El miocampista central Espera Re Para ganar de cabeza Tento Lox El envío sobre el área Bosca Aguirre La saca de cabeza René Lima Dando una mano La peinaba en chasis Adelante para Marcelo Gallardo Gallardo Pasa Ferrari Gallardo Ahí falta Tiro libre Demoraba el juego Re Imaginizando Gallardo La tocaban para Zambuixa Algo confusa La salida de arriba La pelota hacia la derecha Mirá si termina el gol Viene para Ortega Esperando para atrás Ferrari Ortega Colocada Respuesta de Villar La tiene en el área Teclas Varías Ahora recupera La pelota Lucero Se ha salvado Y volviendo por Villar Colace Asociando Otra vez para Colace La va punteando Y es para Salcedo La tira larga Hacia la derecha Para el medio Para el primero Espera Cardoso Para el medio Para el primero Espera Cardoso Levantaron la cabeza Balón al área Está Gol Salcedo Gol 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 Llega el trabajo de Rosario en 11 minutos. Gana el 2. Rosarino de cabezas al cedo. Newell le da a River por 1 a 0. Qué contraataque sacó Newell. El gol arranca en Villar, naturalmente. Y su formidable respuesta ante ese toque de Burrito Ortega. Pero aquí viene Newell. Siempre más rápido que River. A la espalda de Lima comienza todo. El que la pasa es Cardoso. Abre para un sudo. Peralta que tiene tiempo para acomodarse. Meter bien el perfil izquierdo. Y ponérsela en la cabeza. ¿A quién? A Salcedo. Quien había comenzado la jugada con el pase en profundidad. Mientras River miraba. Salcedo corría. Peralta se la puso en la cabeza. Con un contraataque ejemplar. Newell hace la diferencia. Domínguez entregando la pelota para Lima. Se está esperando en el área el Burrito Ortega. Se está esperando en el área Fernando Melucci. Lusenhoff. Domina la pelota Lusenhoff. Asociando con Ortega. Lo presiona a Rey. Le queda Gallardo. Levantó bien la cabeza. Dejó a la derecha para Paulo Ferrari. Aquí se viene por la derecha River Ferrari. Fernando Melucci. La tira a Fernando. La tira a Melucci. Mete sobre el área. Está marcando el árbitro del penal, señores. El penal para River. Y Gustavo bajando en el área. El jugador Torre. Al tecla Farías. Desapitado el penal. El árbitro es todo suyo, mi querido Juan Pablo Varsky. Si el árbitro no fuera Jiménez, tendríamos una explicación adicional para dar. Pero todo empieza. Cualquier análisis de la jugada empieza en quien está controlando este partido. El árbitro con mayor cantidad de penales. Tiene su propio código, Jiménez. Propone el contacto Farías. Se tira sobre el cuerpo del defensor. No había falta contra Farías, sino del propio Tecla. Si hay que cobrar alguna infracción en esta jugada. Un penal 100% Jiménez. Que cobra a todos. Los evidentes, los rugosos y los invisibles. Le va a pegar esa pelota a Gallardo. Hasta ahora ha hecho todo bien billar. Veremos. Va Gallardo. Al muñeco Gallardo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Arcelo Gallardo de penal. En 16 minutos de este primer tiempo el partido está 1-1. Fue bien billar al palo de su mano derecha. Pero el remate llevaba potencia y precisión inmejorables. Juan Pablo. En la parte del costado del arco. Sí. Perdóname, lo está llamando Velasa, Jiménez. Me parece que tiene que ver con Pompido. Porque Pompido lo está aplaudiendo irónicamente a Jiménez. ¿Lo van a echar a Pompido? Sí. Lo echó. Lo echó. Por el aplauso irónico. Pompido le explica que está aplaudiendo a su jugador. Es bueno. Tratando de dar una explicación cuando era claramente un aplauso irónico para el árbitro. Se va retirando lentamente Pompido. Empatado. Libre el partido. Una jugada polémica. Para la igualdad de River en la tarde aquí en Núñez. El partido está 1-1. Lo que se va a hablar de esta jugada. Y hay insulto limpio con Velas. Y con el cuarto hombre se retira Neri Alberto a un Pompido. La salida para el equipo de Pompido que fue pulsado hace un rato nada más en el conjunto rosarino. Tiene buscando y no puede ganar Peralta. Siempre bien ubicado. Siempre bien ubicado. Siempre sobrio. Muy pocos dominan arco y área como este paraguayo. Le va a pegar Zambuiza. En casi 22 minutos va Zambuiza metiendo sobre el área. Le va a quedar esa pelota a Gallardo. Mirá a la derecha. A terminar recuperando a medias. Y en la salida le quedó a Belucci. La deja para Boteo. Otra vez para Belucci pisando en el área. Le pegó de punta. Está gol. Gol de River. Ruiz Fernando Belucci que no lo grita. Por su paso para Newell señores y señores en 22 minutos. River lo pasa a ganar ahora. Le gana Newell por 2 a 1. Un capítulo más de la ley del ex. Que siempre se cumple. Gallardo quiere patear. Se equivoca Lucero. Largo se va a su control. Entre Ortega y Belucci deciden. Reclama derecho de autor Belucci. Que prácticamente le roba la pelota a su compañero Ortega. Y va a enganchar. Va a hacer lo que nadie espera. Rematar de izquierda. Clínico disparo de Belucci. Entre Villar y el primer palo. Perdón. Pero ahora tengo otra camiseta. Igual los quiero. Firmado Belucci. Otra vez la ley del ex. Lucero. Abierto Peralta. Peralta. Domina Peralta. Se la dejaron a Rey. La tiene el colorado. Germán. Rey. Gana Gallardo. Bien para el Munico. A ver. Gallardo. Esperando Ortega. Esperando el tecla. La tiran para Ortega. Gana Rey. Le queda Ortega. Miraron a Gallardo. Va para Gallardo. Como bien acomoda. Le va a pegar a largo. Está el tercero. Caía Gallardo. ¿Y eso qué fue? Caía Gallardo. Caía Gallardo. Está marcando el árbitro. Se pintura adentro. Dos cosas para analizar. ¿Fue falta? ¿Y dónde fue? Para mí no hay infracción. Quiere pasar entre tres. La matigre es imprenetable y se cae. La chance para River en 38 minutos de esta. La primera etapa. Muy tapado Villar. Le va a pegar Gallardo. Será el tercero. A Gallardo a colocar. ¿Cómo hizo Villar? ¿Cómo hizo Villar? La termina tirando el correo. Tiro de esquina para River. Gran duelo entre Gallardo y Villar. Y espectacular el gesto de ambos. Levantando el pulgar. Porque Gallardo pateó bien. Y Villar hizo otro milagro. Pero lo mejor estuvo después en ese cruce de miradas. Entre los protagonistas. Una muy linda jugada. Abierto espera Peralta. Gavilan la va dejando para Lucero. Asociando el juego con Cardoso. Puso un colazo a Nasuti. Falta de Nasuti. La tarjeta amarilla. Nasuti le dice lo que pasa es que me metí un colazo antes. Esa es la explicación que da el hombre de River. Le mete la tarjeta amarilla. Y miren a Nasuti. Le va a pegar esa pelota. O Gavilan o Salcedo. También está Peralta. Ahora tiro libre para New World. Salcedo le quiere pegar al arco. Ahí va Salcedo. Le pegó al arco. Muy cerca del palo derecho. Tenía razón Salcedo. Qué pelotazo metió. El balón toma máxima velocidad. Y el palo salva a Lucero. Que fue a buscar la pelota tras un desvío. En un jugador de River. Como para hacer el saque de arco. Mucho más peligroso. Como le pega a Salcedo. Impresionante. Ganado Mínguez. Y me parece que no conocían la pegada. Porque no hubo una barrera para Salcedo. En el próximo partido. En el próximo tiro libre. Seguro. Le van a poner una barrera de por lo menos tres jugadores. Pablo. Sí. Dos minutos más. Cuando se cumpla el tiempo. Muy amables. Estimado Marcelo Benedetti. La pelota venida para Peralta. Iremos hasta los 47. La meta es Peralta. Esquerdozo. Gol. 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 De Riu. Esquerdozo de cabeza. En 44 minutos. En la primera etapa del partido. Está 12 a 2 en la cancha de River. Que centro metió Peralta. Mucho veneno. El balón va a caerle justo a Cardoso. El pase a la espalda de Ferrari. El recurso más interesante de Newell's en todo el primer tiempo. No puede bloquear Nasuti el centro entre Lusenhoff y Domínguez. Estáticos. Cabecea Cardoso. Con todo el tiempo del mundo de hasta elegir el lugar hacia donde va la pelota. Pero el centro de Peralta de primera es quirúrgico. A la cabeza de Cardoso. Newell's jugaba mejor. Por lo menos ahora tiene el premio del empate. Presiona y recupera la pelota. Salcedo. Qué bien Salcedo y Cardoso. Son bárbaros. La pelota venía para Lucero. Dominando. A los manotazos. Es agarrón de Zambuesa. Agarrón de Zambuesa. A los manotazos. Venía. Va para Salcedo. La sacan a Suti. De punta hacia adelante. Alona Juguera. Está marcando el árbitro. Y ahora lo que le dice Colace tiene razón. Le va a decir al ley. Informás a Pumperio. Le decís que pasa la camiseta. Me está agarrando la camiseta. Pero entonces tiene que gobernar Pau. Fue amonestado Zambuesa. Tiene que gobernar Falca contra Colace. Ahora sí. La marcó. Tuvo amarilla para Zambuesa. Se tomó su tiempo Jiménez. Tiro libre que corresponde a Newell. Será la última de la primera etapa. Tiro libre para Newell. Que busca el tercero. Le va a pegar esa pelota. Cardoso. Espera Antonellaria. Salcedo. Le digo. Cardoso va a patear al arco también. Se para Cardoso. Hay dos en la mini barrera. Le quiere romper el arco a Lux. Y va Cardoso. Ahí va Cardoso al arco. ¡Gol! 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 Sobre Cardoso. Le rompe el arco a Lux. En 47 minutos. Vete el primer tiempo. Justicia en la cancha de River. Newell le gana a River por 3 a 2. ¡Qué pedazo de gol, mi querido Barki! ¡Qué pedazo de gol! No tomó recaudos Lux. Para un jugador que ya había mostrado su temible patada. El balón tiene una precisión. Y una potencia inmejorable. Pasa por el costado de la barrera. Describe la curva. Y cuando Lux llega a la zona. El balón pega en el palo y se mete. Un gol espectacular de Cardoso para un primer tiempo excelente. El pitazo de Jiménez y el final de los primeros 45 minutos. Está ganando Newell en la cancha de River en un partidazo por 3 a 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!